Un pajarillo voló llevándose en vuelo eterno, lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Pero al marchar se dejó como prenda de consuelo una pluma de señuelo que yo guardo con cariño. Del pajarillo que niño recogí triste del suelo, la tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, a la banana no le lo 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 lo. Mable de quien aprendiste, que al ver caerse un lucero, si pedimos en bobagas que no realice el anhelo. Guardándose promisorias bajaron a tus pañuelos, y en silencio le pediste lo que jamás sucedieron. La tarde se ha puesto triste. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. No pidas a las estrellas, imagen para mi cuerpo, ni el eco de mi tonada, nada pidas, pero ruego. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda el olvido de aquel amor.